Macedo de Venezuela contra Andrea Lee de los Estados Unidos. La primera a caminar rumbo a la báscula es Andrea Lee. 125 libras, 56 kilogramos, 800 gramos para Andrea KGB Lee. Ahora le damos la bienvenida a la venezolana, Verónica Macedo. 126 libras, 57 kilogramos con 300 gramos para Verónica Macedo. Aquí está el cara a cara, Verónica Macedo versus Andrea KGB Lee. Y el siguiente combate, peleador chileno, 100%.